Excelente, tres días de puro éxito, mucha gente se acercó estos tres días a visitar a cada emprendedora. Hemos contado con un 100% de las emprendedoras presentes en sus stands, en lo que tenga que ver aquí en el Parque del Conocimiento, se llevó adelante en tres espacios. Tienen un espacio donde tenían 560 emprendedoras, artesanía general, lo denominamos. Después teníamos uno de la carpa verde, que eran puras y exclusivamente plantas, y otro el de gastronomía, con un público colmado en los tres días. Superador es el balance, así que decir que este evento se desarrolló con total normalidad, y también comentar que las ventas de las emprendedoras fue excelente. Eso le iba a preguntar, ¿qué dicen las chicas que estaban vendiendo con respecto al año pasado, por ahí los que repitieron la experiencia? Comentaban que el año pasado han tenido un poco menos de venta, que este año han superado sus expectativas. Comentar que ayer ya algunas emprendedoras se iban porque toda su producción la han podido comercializar. comercializar en un día, en dos días, porque esto dio inicio el día viernes, recordemos, a partir de las 13 horas, y dando por finalizado cada día a las 20 horas. Así que ellas, muy felices, se van. Recordar que hemos tenido visita de otras provincias también, como así también representantes de casi todos los municipios de nuestra provincia. Así que un éxito total lo que fue la Expo Mujer 2019. La novedad del cobro electrónico, ¿no?, que pudieron cobrar a través del Postnet. Exacto. A través de la agencia Demis, que desde el año pasado las emprendedoras en su mayoría se han registrado para poder acceder a esta forma de pago, que es a través de la tarjeta de crédito o débito. Esto también ha dado un excelente resultado y también es un buen aliciente, ¿no es cierto?, a las emprendedoras poder comercializar más aún sus productos.